¡Qué onda, compañeros de Zombricks! Bienvenidos al día 8, ciudad perdida. No dejes que los zombies piecen las flores. Jamás va a pasar eso. Jamás, jamás, jamás. Ok, sale. Venga, venga. Si es la primera vez que sale en mi canal, suscríbanse para que no se pierdan más poderosos gameplays de Plants vs. Zombies Bill. Sale. Ah, tenemos ahora un número muy reducido de plantitas. Vamos a ver qué se arma. Yo creo que voy a empezar a poner así para que nos den más. Ajá. Vamos a poner esto hasta acá. Ay, qué bien, subir a medio. De medio. Sale. Atácalo, atácalo. Bien hecho. Sigue la atacando, sigue la atacando. Vamos a poner un poco de defensa, yo creo que por acá. Y ahora por acá. Sale, sale, sale. Muy bien, muy bien hecho, bien hecho, bien hecho. Vamos a poner por acá. Más honguitos. Defensa de honguitos. Defensa de honguitos. Defensa de honguitos. Te defienden de todos los demás. Defensa de honguitos. Defensa de honguitos. Te defienden de los zombies. Los zombies no, defienden de los honguitos. Porque, pues, no. ¿Qué, qué, qué? Ajá, ajá. Todo bien hasta ahorita. Todo tranquilo. Todo tranquilo hasta ahorita. Y ahorita que... Ay, la verdad se nos da tiempo de matar al hasta abajo. Sí, 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 sí. Nos da tiempo. Para que no se... Bueno. Vientos, 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 vientos. Sí, nuestro tiempo. Sí, nuestro tiempo. Viene Don Palas. No, congelalo, congelalo. Bien, 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 bien. Sale, sale más, más, más. Aquí abajo se van a poner un poco... Locos. Vamos, vamos, vamos. Pénganle todo. No, vienen los enanitos. Vientos, vientos, vientos. Ya, se alargaron. ¡Chin! Hasta arriba, hasta arriba. Está peligroso, está peligroso. Cuidado, 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 cuidado. Si se acerca mucho, yo creo que vamos a tener que picar el aventadito, el aventadito. Yo creo que lo vamos a tener que picar. Pero yo creo, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Esperamos que no, esperamos que no, esperamos que no. Uy, 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 se van a acercar mucho. Ok, el aventadito, lo siento, lo siento, lo siento. Aventadito, aventadito. No se van a acercar aquí a las plantas. No se acercan, no se acercan. You shall not pass, dijo Gandalf. You shall not pass. Sale, de todo un poco vamos a... Aquí, abajo, 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 tranquilos, tranquilos. Se están pasando de... Se lanza acá abajo, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Están acá abajo, ajá, ajá. Uy, 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 uy. Ese es un palo, se venía muy peligroso, muy peligroso. Sale, ataquen, 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 ataquen. Ok, hielitos, hielitos, ataquen, hielitos, ataquen. Atrás. Y no pisaron las plantas estos zombies, no la pisaron. Vamos a ver qué nos dieron. A ver, ¿qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es? ¿Qué es, qué es, qué es, qué es? No me disfrazaba como The Robin Hood, pero bueno. Así es como se pasa, día 8, ciudad salvaje. Yo soy Ambricks y los veo en el siguiente día.